No es coincidencia que por cuarta vez consecutiva un juez de tutela cambie los planes del Consejo Distrital de nombrar un contralor en propiedad para Barranca Bermeja. Ahora sí le entró el afán al Consejo Distrital luego de dos años tomándole el pelo a esta decisión. Llevamos dos años con una contralora encargada que nunca ha rendido un informe de lo que ocurre con los dineros en Barranca Bermeja. Esta es la realidad y la necesidad de tener un contralor en propiedad, pero también lo importante de tener un contralor independiente porque esa persona que va a estar en ese cargo será la que vigilará los recursos públicos propios de los barranqueños. Ese es el afán que hay detrás de este proceso. Por eso es que se dice que quieren nombrar contralor de bolsillo y por eso es que hay dos candidatos o candidatas como principal y como suplente para cumplir esa función de no investigar a fondo todas las irregularidades que se puedan presentar con los recursos públicos de Barranca Bermeja.